Al frente, por favor, respete el público. Tengo que presentar algo y a mí me da pena, porque lo que voy a presentar, tal vez esto lo tenían que poner ustedes en sus temas del momento. Lo tengo que hacer yo porque a ustedes no se les había ocurrido. Es un acto... Que mejora las acciones de mis compañeras. Esto es un acto... De vandalismo muy fuerte. Escuche, súbele, por favor, súbele audio y no lo hagan en casa. Muy peligroso. Erick y yo haremos algo de vandalismo. ¿Estás seguro? Sí, sí, apúrate. ¡Qué fuerte video! Es un acto de vandalismo. Rayaron la camioneta. A mí me gustó. A mí me gustó. Escuche, escuche. Ahí va, mira, ahí va. A ver, a ver. Erick y yo haremos algo de vandalismo. ¿Estás seguro? Sí, sí, apúrate. Ahí estuvo bueno. Entonces, 4x4, 16. ¡Eso! 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 Si yo le pongo así en sus camionetas, les va a dar risa también. Y otra cosa, otra cosa digna del análisis también. Esto se lo pirateó Ángel de Vine, pero lo más curioso es que ya llegan Vines doblados en español. Ya sé. Pero bueno, esto que les quiero presentar es otro video que también podría ser el tema del momento. Ok. Mire usted, este chamaco, lo que pasa cuando le dan un regalo. Él cree que es una cosa y resulta ser otra, pero al final está espectacular. Ahí está el niño. Abre su regalo. Y él dice, mira mamá, me va a servir para picar la carne. Y él nunca perdió la compostura. Para que cortes cosas. Mira, agradece a sus padres y vea usted el rostro, recoge los papeles y le da el abrazo a sus padres que le hacían la broma esta de presentarles esta tableta. Para beneficiarse. Mi vida. Le dan otro regalo. Y él sigue igual de agradecido, nunca pierde la compostura. Mira pues. Después de que le hayan dado una tabla para picar cebolla, tomate, carne. Él piensa que es unos tenis. Unos zapatos. Unos zapatos ortopédicos, yo creo. ¡Lo abre! ¡Ay! ¡Ay! Cuando dentro de la caja de zapatos le colocan a la base de la menos. Mira la cariña, está petrificada. Se le abrieron los ojos. Mira, cómo voltea. ¡Ay, mi vida! ¡Abrí, abrí! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Madre, porque sí le han agregado la tableta! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No, Dios! Como moraleja, el agradecimiento siempre tiene que ser inculcado en los niños. Sea lo que sea. Que dice, es de bien nacido, ser agradecido. Mira, compañero, mira, me van a salir unas lágrimas. Lo mismo pasó conmigo cuando vi este video. Al checar que el niño había quedado agradecido con su primer regalo y jamás fue para reclamarle a sus padres. ¡Ay, bello! ¡Qué bonito momento! ¡Merece un beso! ¡Se llevó a todos los niños que serán agradecidos! Ángel, nada más, no le vayas a regalar tablas a tus niños, por favor, en Navidad. Sí, sí. Otra cosa también digna de decirlo, y este consejo se le digo a los papis. Es correcto. Y nunca se duerman con su pareja enojada. ¡Ay, que dé la huev! ¡Ay, que dé la huev del día de hoy!